En este video vas a aprender a ocupar el recreación Max y Boost. La recreación Max y Boost son servicios que sirven para maximizar o potenciar los stats de una pieza. Y acá la pregunta es obvia, ¿Cómo y cuándo debo usarlos? Lo primero que debes hacer es tener la pieza con sus máximas recreaciones, con los servicios de GM Recreación. Por ejemplo, en el caso de la ropa, tener el stat principal en 88 y 3 stat en 44. O ¿Cómo lo haría la mayoría, que creo que es lo más lógico, tener el stat principal en 88, 2 stat en 44 y 4400 de HP? O por ejemplo, la joyería, tenerla en 80, 40, 40, 40. Recuerda que cuando tienes una pieza en ese punto de recreación, te toca a ti decidir si vas a aplicar el servicio de HP, MP y SP. O, como lo vamos a ver el día de hoy, aplicas el Max y el Boost. Recuerden que si aplicas HP, MP y SP, no puedes aplicar el Max y el Boost. Lo mismo que si aplicas el Max y el Boost, no puedes aplicar HP, MP y SP. Dejando todo eso en claro, vamos al juego para que aprendan cómo usar la recreación Max y Boost. Al igual que los otros servicios de GM Recreación, el Max y el Boost también se realizan en VoltaGate. Hoy vamos a realizar el servicio de GM Recreación Max y Boost a estos guantes que me facilitó mi amigo y compañero de gremio Lolo. Como ven, este guante ya tiene todos sus GM Recreación aplicados. Tiene su stat principal en 88 y tiene otros 3 stat, digamos en este caso, Wizz y Look a más 44 y HP en 4400. Ok, como les decía, en un principio este servicio se realiza en VoltaGate, al sur de VoltaGate. Y el día de hoy vamos a trabajar con estos 4 NPC de acá. Estos dos se encargan de lo que es la GM Recreación Max. Y estos dos de acá son los que hacen los servicios de recreación Boost. En el caso de la recreación Max, un NPC se va a encargar de cambiar nuestro token. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un token de recreación Max, simplemente hablas por ejemplo con este NPC, tomas la quest, te va a pedir el token y tú vas a poder cambiarlo por cualquier tipo de token. STR, DEX, INT, Wizz y digamos todos los tokens disponibles. Y en el caso del Boost es exactamente lo mismo. Hablamos con este NPC de acá, aceptamos la quest y nos va a pedir el token de recreación Boost. Y al tenerlo nos va a intercambiar ese token por el recreación Boost que nosotros escojamos de acá. El recreación Boost al igual que el Max solamente es de STAT, o sea me refiero a STR, DEX, REC, INT, Wizz o LUC. Ok, dejando todo esto que es muy importante en claro, vamos a proceder a realizar el servicio del Max y del Boost. En esta ocasión vamos a comenzar con el Boost. El recreación Boost agrega, y tenganlo en claro eso, agrega 10 puntos de STAT al que yo elija, en este caso el de INT. Y lo único que debemos hacer es dejar el ítem, en este caso los guantes, y el recreación Boost en nuestra primera mochila de nuestro inventario. Primero el ítem, en este caso los guantes, y segundo el recreación Boost, en este caso de INT. Y hablamos con este NPC de acá, simplemente tomamos la Quest, aceptamos, y lo que debemos hacer ahora es relogear. Fíjense, estos guantes tienen 88 puntos de INT. Vamos a relogear para que se realice el servicio, y ahora solamente debemos esperar. Ok, ya relogeamos, vamos a abrir nuestro inventario, y como ven, el recreación Boost de INT ha desaparecido, eso quiere decir que el servicio se realizó correctamente. Y como ven acá en los guantes, esos 88 puntos de INT, ahora son 98 puntos de INT. Quizás tú te preguntes por qué no le apliqué el max que me daba 25 y me podrían haber quedado 105 puntos de INT. Eso es imposible porque el máximo, en el caso de la ropa, es 99 puntos. Por eso conviene más el Boost, que es el que te da más 10, agregárselo al STAT principal, para no perder puntos. Ok, teniendo esto listo, vamos a realizar el servicio recreación Max, en este caso de Wizz. Este servicio de recreación Max te agrega 25 puntos, te agrega, y recuerden eso, agrega 25 puntos a un STAT que yo quiera. En este caso es Wizz. Lo único que debemos hacer es, nuevamente, tener nuestro ítem, en este caso los guantes, en nuestro inventario, en la primera mochila, en el primer slot, y el recreación Max, en este caso de Wizz, en el segundo espacio. Al igual que el anterior, simplemente tomamos la quest, la aceptamos, y solamente debemos reloggear. Fíjense bien, tiene 44 puntos de Wizz. Vamos a reloggear, y solamente debemos esperar. Ok, ya reloggeamos, y vamos a abrir el inventario, y como ven, el recreación Max de Wizz desapareció. Eso quiere decir que el servicio se realizó correctamente. Y si vemos los guantes, ¡voilá! Pero, miren qué belleza, esos 44 puntos de Wizz, ahora son 69 puntos. Y esta pieza ya está completamente terminada. 4400 de HP, 98 de Int, 69 de Wizz, y 44 de Look. A esta pieza ya no se le puede hacer absolutamente nada más. ¿Cómo ven, realizar estos servicios es bastante rápido? Todo lo que viene siendo GM Recreación, Recreación HP, MP, ISP, Recreación Max, y Recreación Boost, se realizan de la misma forma. Todo es cosa de tener las piezas, tomar la quest y reloggeas. Ya está. El único consejo que te puedo dar el día de hoy es que pienses bien qué camino vas a tomar. El del Max y Boost, o el de HP, MP, ISP. Y bien amigos, antes de terminar el video del día de hoy, obviamente vuelvo a agradecer a mi amigo y compañero de Gremio, Lolo, que me facilitó todo lo necesario para poder grabar este video. Y poder enseñarles a ustedes cómo funciona la recreación Max y Boost. Ante cualquier duda que te haya quedado con respecto a este video, o algún otro video del canal, o cualquier duda que tengas con respecto al juego, recuerda que te puedes contactar conmigo por cualquiera de mis redes sociales. Yo feliz de resolver sus dudas. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pasa y todo lo que va a pasar en Chaya, te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis y como siempre les digo, con eso me ayudan un montón. Muy bien, antes de despedirme, los saludos del día de hoy son para Yana y para Tony. Nos vemos en el siguiente video, cómanse toda la comida y váyanse, no sean sucios. Adiós. Adiós.